saludos saludos bienvenidos a karim natural hoy vamos a preparar una bebida de quinoa o hay otras personas que les dicen leche de quinoa lleva la quinoa una taza de quinoa un pedazo de panela o piloncillo como le dicen en otros lados y lo que es este las especies canela clavo de olor es opcional no si les gusta el clavo de olor le pone este el anillo estrella lo que les guste de especies para darle un mejor saborizante un mejor sabor porque de ahí todo esto es natural una bebida 100% natural no tiene nada de químicos porque la panela es hecha directamente de la caña de azúcar no lleva nada de químicos y ayuda a endulzar y la canela de ramitas o clavo de olor o anillo estrellado lo que ustedes le quieran poner sabemos que la quinoa es 100% proteína es muy nutritiva tanto para niños como para adultos y espero que les guste esta bebida si les gusta ya saben compartan la del enlace y esperemos que sea del agrado de cada uno de ustedes lavamos la quinoa y la ponemos a tostar hasta que coja un color dorado este color bien doradito un olorcito como almendras cuando está así ahí ya pagamos una vez que está tostada la ponemos en la licuadora con 6 tazas de agua y licuamos esté bien bien licuada unos 3 minutos por el licuado luego de licuar cernimos este proceso de cernir se lo puede hacer unas tres veces hasta que vea que ya no queda no queda ningún ningún residuo de en la cernidera lo vuelven a cernir y lo vuelven a cernir unas tres veces por lo menos una vez que tenemos ya la quinoa licuada cernida la ponemos a cocinar esto es opcional no la ponemos a cocinar y le podemos agregar panela y las especies canela clavo de olor lo que ustedes desean eso le agregamos a la bebida una bebida muy nutritiva y además deliciosa contiene bastante proteína la quinoa no lleva nada de químicos porque la panela es hecha directamente de la caña de azúcar no la canela igual canela en polvo en ramita el clavo de olores es una bebida que no llevan nada de químicos y es muy muy deliciosa y nutritiva bueno aquí ya tenemos aquí ya está con todo con la panela la canela el clavo ahí ya está hirviendo que hierva que hierva un poquito le apagamos a fuego bajo dejamos que hierva bueno y aquí ya tenemos lo que es la bebida o colada o o atole como sea que le quieran decir ya la tenemos terminada ahí ya depende de ustedes si le desean echar más agua lo que está hirviendo si la ven muy espesa o si esté más líquida no creo porque ahí queda como espesita a mí en lo personal me gusta así en total me salieron casi casi dos litros casi dos litros o sea siete tazas de agua casi dos litros me salieron ahí ya depende de ustedes si la quieren dejar así o la quieren dejar más líquida o más espesa bueno es una bebida muy muy nutritiva muy buena para niños adultos espero que les guste si les gusta delen like compartan bye bye bendiciones para todos